¡Máxima poderidad en el cocinador de los... ¡El mejor! ¡Chuli! ¡No se va! ¡Luchan! ¡Todo el centro de la eliminación! ¡En una serie! ¡Presentamos! ¡Aleya Sabri! ¡En otra esquina! ¡Mis Guante! ¡En otra esquina! ¡Aleya Sabri! ¡Tiempo! ¡Que comience la montilla! ¡Aleya Sabri! ¡Más André! ¡Más André! ¡Gracias! 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 Oigan, ¿quién es la autoridad? La autoridad del showismo de Ciudad. Ahí va a decir el cuarto... ...el nombre. ¿Cuál es la cuarta mujer? Ahí estamos viendo. Nada más. Estamos viendo el último para que la gente... ¡Gracias! 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 A ver, guayas! Pero se va a poder ir además del sol. ¡Gracias! No vamos a pegar un francés... Bueno, así es, señoras,يد Tel Tres. Para él, laurez murida... Este es la гол lied Sanders. Hoy hace poco la reina. Aquí está nuestro reina. Vamos a hacer un consejo de la reina. 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 Esta. La reina. 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 Atenix ahí está volviendo Toma la plancha de ahí de Beinas Aórico llevándose al nada más pásenle pásenle joven ahí estamos viendo Beinas Aórico para llevarse a traverse no menos que a Páteles a la pásenle a la pásenle a la pásenle quiero pásenle a Páteles a votarme a Páteles a votarme a Páteles está fuera de los informatos nos van a regresar por ritmo corregirlo más Un saludo a todos los que nos veíamos seguidos allá en Marcos de Atos de Los Pirates. También a la gente de Los Pirates saludos. Chequen el conductor ahí, señora. Sí, es el que nos escucha en la voz. Y a todos los que nos están sintonizando, que nos digan desde dónde nos ven, desde dónde nos sintonizan y que nos manden sus saludos. Y ahí estamos viendo a Rey Chahori, que ya sacó un contacto a Miss Panther y ahora a esa gente. Ahí está, ahí estamos en vivo. Aquí estamos todos los que nos vemos con la gente. ¡Vamos! 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 ¡Oh, saludos a todos! A ver que les traigo de aquí a ti. ¡Ah, caray! ¡Saludos a Argentina! ¡Saludos! ¡Ah, no! ¡A la iglesia de Argentina! Todos están dedicadas por esta anemix que ya está la cancua hija. ¡Mael! ¡Dios! ¡Esta es la venida de esta hora! ¡Dos, tres! Vamos a ver En las dos de las dos se terminó el encuentro para Reina Saori ¡Estamos con una pregunta! Vamos a ver que los manos policistas son señoritas, señoras y señores ahí como todas unas propias ¡Amén! 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 Antes, por favor sobre las cuentas con el monteo un hombre en el campo ¡Hasta con este momento olímpico! Y ya está funcionando el corteo. Nada, 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 nada. Este momento es un día muy interesante. Es el momento que tiene al principio. Así es, huyate. Es un gran compromiso. Ya, ya, ya. Es el debut de Anelis aquí en la ciudad. No hay idea. ¡Ah! ¡Que molesta! ¡Un chico! ¡Un chico! Oye... ¿Ven que se va a cocher mucho más? Sí, sí, sí. Ya está. ¡Ya! ¡Joder! 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 Sí, sí, sí. Ya se va a cocher. Ok, oiga. Oye... Hoy en el momento, Anelis, que tiene al final de seis por mis padres. ¡Sí! Por lo pronto... ¿Por qué es el final de seis por aquí? ¡No! ¡Sí! Ahí, Anelis, disomprendiendo a Anelis Panter, y señores de señores. ¡Uuu! que ya están en las cuerdas, para matar a la roja. ¡No! ¡Andale! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero, ¿por qué ingresó Reina Sabores? ya esta descalificada esta cayendo en el juego de reinas ahora ánimos aguas reinas ánimos ahí esta distrayendo al brazo y ahí esta mi patria de esta manera llevándose a ánimos con este castigo este es el otro brazo y tambien hasta que se llevan las victorias de esta manera ¡Bien! 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 Oye que gran ciudad nos acabamos de ver que ahí se están dando la mano por favor a todas las profesionales ¡Bien! y esto es Kido parts y esto es ¡Bien! ¡Bien! Esto es muchos caras esto es esos dosos Państuro en eso es un micrófono que no puede 2016 entonces va a acabar Va a cantar un alzupusico bacaco. No. 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 A ver, a ver, a ver. Antes de mañana, voy a estar en la visita. Un gusto a presentarme aquí. La yo me voy a dar toda la experiencia de muy buena calidad. Y todos ustedes lo saben. Pero yo también le tengo que ayudar. ¿Dónde está la visita esta? La que yo me voy a dar toda la experiencia de muy buena calidad. ¿Dónde está la visita? 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 Mira, me lo voy a dar de mi parte para más saludador. Pero de lo cuyo cada día me estás más. Me tendré que cuando llegara tan eliminador. Claro que sí. El 9 de una va a tener una sentarme para partir a su mano en esta vuelta. ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! Una vez abracias. Primero, final. La gente ha visto cuanta calidad tengo. y los otros que también son productores. ¡Ay, óyeme! ¡Ya se empezaron! ¡Ya se empezaron! ¡Ya se empezaron! ¡Que alguien entre! ¿Dónde está ahí? ¡No! ¿Dónde está Chico Monsimayo? ¡Dónde está la gente de seguridad! ¡Que la ciudad de Monsimayo! ¡Es bárbaro! ¡Es bárbaro! ¡Vaya! 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 Es mucho el Coraco que tiene alguien. ¡Vaya! THRON Chinese ¡Vaya! ¡Aquí está aquí en el supermercado de suyo! ¡Para que vean los marijanos supermercados!